Música 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 Hey que pachas people Soy Atreyu Hola Hector Estamos aquí con el vamos paloro con la bull 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 Duck Y hemos decidido cambiar de modo de juego ponernos en el bleach para ver si dura un poquito mas porque en el capitulo pasado nos quedamos un poquito con las ganas, mierda de poder hacer un poco la remontada épica Ya te han cascado ahí, no? Me han cascado, me han cascado No te da tiempo ni de hacer remontada con lo poco que dure la partida, encima se sacaron una kem y quedamos como el culete Pero bueno, se sacaron la kem Si En ese mapa precisamente el que tocó, el de la salchicha feliz Venga Vamos a hacer putillo Uhhh, lo que me he perdido ahí Venían todos Todos, el equipo contrario Me he despistado No, no me he cargado ninguno Me he despistado demasiado Vamos a ver A ver A ver, a ver, a ver Vale, camperillos por aquí Ah, mierda Uhhh Vale, he cuchillado uno, no me lo creo Vale, dos Uff Bueno, aquí se puede pillar bastante, eh Si coges un buen respawn Si, si, mira, llevo tres Bueno, una con cuchillo pero llevo tres Bueno Es que no me quedaba otra Me quita los cargadores ampliados para hacer sin accesorios Ah, si Y haces bien, ya Bueno, tú, eh Ya he pillado a un tío que ya se queda siempre al mismo lado Así que, eh Yo creo que Puede salir bien la jugada No puede ser, tenía ya tres Nooo Que pena, tío Tenía ya tres Uno que se me ha agachado porque venía detrás de mí En realidad Con el cañón largo este tampoco va tan bien Joder Intento matarlo si no hay manera ¡Hala! Venga, tú quédate más ahí aguantando la caja Buah, voy a ir a por ellos que ya les he pillado ya a Siski Es en donde están todos Están todos detrás en la caja Están todos en el centro ahí un poco reculados, o sea No, lo malo es que no puedo llegar hasta ellos Están por aquí todos, o sea Ven, mira, 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 mira Uff Uno detrás y otro delante Es que no puedo llegar a ellos No puedo No puedo Les voy a pillar por el edificio ese que ya le tengo pillado A ver, ese está allí Vale, uff Vale, hay un PRT Nooo Es que con que estén a diez metros ya no les matas Cámbala, leche Sí, sí, es que ya ¡Hala! Y como apenas caminé Lo bien que había empezado Yo no, yo no Ni he empezado ni sigo bien Anda, venga ¡Te he visto! ¡Te he visto! Vale, vale A ver si tengo un poquito de suerte ¡No! Bueno, ya hay un camperillo por ahí Es que puede ser, solo hemos hecho un punto y he sido yo, eh Uff, yo ni lo he intentado, sinceramente Dije, ya pilla el edificio ¡Ah! Bueno, seis, llevo seis El edificio, vale, 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 voy a intentar ir ¡No, tío! Si me saco alguna baja también intentando ir En serio, me ha dado con el lanza pep o macho y tenía ahí a tres, llega, oye Es que, que rabia Si a veces también me queda ahí con la gana de matar a tres o cuatro y de repente es ninguno Sí, sí Mira, otro punto He llegado a meta yo Bien Ay, qué pena, penita Uy, ya ganamos Sí, sí, vamos ganando Ah, no, sí Está mirando mal Uff, 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 uff Oh my god Esto me parece que se destroza Podría haber entrado otra vez, pero prefiero hacer alguna baja Vale Uy, yo también, pero es que me pillan ahí En realidad, si dura la partida, mejor, ¿sabes? Vamos matando Lleva siete, eh, yo llevo cuatro Vale, venga, una Vamos a ver otra aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡No ha sido ni un hitmarker! ¡Estaba muerto! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, ah, ah! Vale, he hecho el mono El mono ¡Uh, uh, ah, ah, ah! O sea, a veces en la obra nos ponemos a hacer la jungla, ¿sabes? Cuando no está la señora clienta, la propietaria, nos ponemos a gritar Como si fuéramos animales ¡Buah! Me he hecho dos ahí, vamos Rebuntada Yo me he quedado ahí con los ocho Tienes que coger bien el respawn, pero es que están a veces en ese pasillito ahí tres y te joden Ya ¡No! ¡Cargador! Mierda Bueno, llevo diez, llevo diez Vamos Casi ya no estoy en negativo Buah, primera ronda Primera ronda Qué susto, digo, a ver si se ha acabado No, no Ostras, te has hecho diez ahí al final O sea, que hemos entrado en la segunda ronda No, 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 esta es la primera Ahí ponía dos cero ahí Ah, vale Sí, porque hemos hecho dos puntos Vale, 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 ahora me he enterado, ahora me he enterado Ya estoy al día, ya estoy al día, bleach, 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 vale, vale No lo tenía muy claro Vamos ¿Y qué son, dos rondas? Sí Vale Bueno, son diez minutos de partida, o sea Ah, entonces está bien, está bien Claro, son cinco y cinco Que duelo por equipos se nos hace demasiado corto al final Ajá Hasta que no arreglen el dominio Hasta que no, eh No, 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 no Si tienes un explosivo ahí ¿Ves? Como sabía que tenías un explosivo ahí Vah, vá, vá, madre mía Toma, baja Han venido en otras partes ¿Pero por qué estáis tan lejos todos? No sé, yo ya estoy aquí repartiendo Yo reparto... Si estoy repartiendo, venga, racha de tres ahí Venga, voy a entrar en meta Que si no, ya me ceba Vale, se pilla el sitio a estos Pero... Abre la puerta, cascabelera No sé por dónde fucking ir ¿Dónde fucking voy? No sé, pero estos no entraron mucho por el sitio donde íbamos nosotros Me he hecho ahí una doble baja que podría haber sido más Jo, macho, es que de nada me sirve a hacerle triples Que después llegas tú y te haces ahí unas cuantas Ya ves, ya ves, ya ves Aproxima tendré que quitar el accesorio Tendré que seguir Lo que tú haces O iba a entrar y no manda falta No, mierda, me sé que no está mirando, macho Ay, no me he enterado de nada Había ahí nieve y polvo y mierda por todos lados No veía nada Sé que habían tres enemigos y al final no daba ninguno, como siempre No, no, no Yo había pillado respawn a toda la torre apareciendo ahí Pero vamos, que no... No, tío Deja de dispararme Me tenía manía este tío No puede ser No me lo he cargado Buen, que meta Uy, así no me mata Sí, listo Si antes quería entrar y se adelanta uno haciendo ahí el desliz Y más jodido Ahí va Buah, bueno, una baja ¿Este? Papi, ahí Merece verlo Sí, de repente flasca Como si supiera Lo que pasa es que te cazo, Atreyu Vas a cazar, vas a cazar No me queda mucho Queda una baja, ¿qué? No sé cuántas llevas Yo llevo 14 Ah, yo llevo 13 Está bien Venga, 14 Sí, sí, por aquí Así pillo cacho Ah, no pillo cacho ¿Dónde coño están? No, no, no me mates No, que iba detrás de uno Vale, vale Bueno, 16 Doble baja Oh Mierdas Ya que adquisitivo No hay manera No Estras Esto es el de los bajos fondos Vale He matado al que te ha matado a ti Sí, muy bien Ostras, nos han hecho un punto Aunque parezca mentira Uh Ah, se va para arriba, tío Ostras, 17, 18 Buah, ya me has dejado Pero vamos Atrás, atrás Hombre Si llevas Llevas 18 y llevo 14 Oye, está Damibe en la parte Ah Ah, estaba ahí Damibe Sí Se ha metido ahí El último Hola, David David A ver si le pillo A ver si le pillo ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? No ¿Qué ha pasado ahí? Hostia Me ha hecho la envolvente Sí Se ha hecho cabrón Vamos, vamos Quiero quedar positivo Bueno, yo ya estoy lejos de quedar positivo Para quedar positivo siempre es positivo A ver, pero queréis abrir la puerta esta, concha La concha de tu madre Venga, vale Uh, respawn, respawn, respawn No, mierda, me la han quitado Uh, respawn, respawn Bien, bien Me ha molado el respawn Estoy contigo, estoy contigo Me ha molado el respawn Me ha molado Me ha molado el respawn Uh Me he sacado cuatro bajas ahí, eh En el respawn Ole Yo me he cargado otro No, no, no Y venían dos más Ya no estoy en negativo Ya no estoy en negativo Bien, bien, bien Cuando Ah, 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 ah Muy lejos Muy lejos No te quejarás, eh Se te da bien la bulldog No te creas, eh No me gusta Bueno, es normal en una escopeta, ¿no? Que no mate de lejos Ya, sí, bueno Viene siendo lógico Pero bueno, no, está bien La, 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 la La normal me gusta, me gusta A ver si pillo otra de respawn Yo también estoy por aquí No, había otro Ah, nacido justo ahí Qué cabrón No me voy a quejar de respawn Porque es normal No, mierda Tenía ya dos He quedado negativo al final Me cago en la leche Oh, he quedado igual Positivo Bueno, bueno Está bien, está bien Mira, mira Eres tú, eres tú Sí, sí Y mira Y tenía aquí a otros dos Creo que este es el que me ha matado a mí Porque justo ha sido ahí Hace, hace un momento Bueno, mira Hemos ganado la partida Y hemos hecho más bajas Gendolo por equipos Ya está bien Sí, sí, se mata más Mira el primero 52 Madre mía Si se ha matado a 52 Nosotros también podemos Hombre Sí A la próxima nos lo sacamos Pues nada, people Vamos a ver Si hemos sacado algún camuflaje Pero supongo que nos habrían avisado ¿No? Sí Vamos a ver A ver cómo lo tenemos Eh... 68 bajas llevo con esta arma Ya queda poquito para la primera Para el primer camuflaje 40, yo veo Y de rodilla llevo una Asistencias llevo 6 Usted, yo también llevo de rodilla una Mi héroe, una Ocho tiros a la cabeza Nueve de racha de 3 Eh... Diecinueve sin accesorios Treinta desde la cadera Dos de a bocajarro Bueno, vamos haciendo Va bien, va bien La cosa va bien Sí, nada más Bueno, está metiendo una paliza interesante Pero bueno Hasta que lleguemos a las 500 bajas Buah, ya ves Aún queda, aún queda Sí Pero bueno, people Hasta aquí este nuevo episodio Del vamos para la con la Bulldog Guau guau Despídete, Héctor Hasta luego, people Ya Nos vemos la semana que viene En un nuevo episodio Darle like, comentar, suscribiros Y compartir Nos vale una sonrisa Que una game Que una nuclear O lo que sea Hasta luego Bye bye Invincibility Is it the pureness That fills your heart With optimism Or is it the dog That's calm Uh, fill me Through the words I speak Swear that I gotta be Better than the competition So a line that would never spit weak Yes, this is the thoughts I preach I came up from a place Where the chatter is amongst And a dream might get you killed No niggas wanna get it on But I couldn't get it on Like Diddy tryna rock with a kill Paid this lane In the side of the ride With an honest approach So I coach with a conscience Got a brain for a nigga like God But I never really boast I approach like a monster Bitch nigga You can get a comma Teddy shots can't knock my armor God got me in a place With an ace of space Si te quieres divertir Tu solo Dale a like Tu solo Dale a like Y suscríbete Chau Gracias por ver el video.